Hay tres elementos más en la fase de mantenimiento. Actualizar el diseño, actualizar las funcionalidades y actualizar el contenido. En este vídeo te explicaré esos tres elementos de una vez. Bueno, cuando tú ya sabes qué cambios necesita tu página web porque quizás ha evolucionado el perfil de la gente que entra o el contenido que el cliente está ofreciendo o los recursos que tienen que administrarse entonces tienes que cambiar tres posibles cosas. Quizás el diseño, esto significa que la usabilidad puede variar porque la gente sea diferente o porque haya tendencias nuevas y tú no quieres que tu sitio se quede anticuado y por lo tanto el diseño tiene que renovarse así que puedes cambiar el diseño lo cual te obligará a proveerle al cliente todos los nuevos recursos que hayas generado para que él tenga eso como propietario que tiene el derecho de tener. Puede ser que cambies las funciones que les estás ofreciendo a la gente porque quizás el cliente ofrezca servicios nuevos, por ejemplo el cliente haya establecido un sistema de votaciones o de compartir donde se sortea algo y eso va a ser mensualmente y el que gana el sorteo recibirá un premio. Pues si esa es una oferta propia sistemática de la empresa del cliente que es un servicio nuevo que está ofreciendo eso tienes que implementarlo en la página web. Por lo tanto las funciones tienen que estar actualizándose de manera constante. Si el sitio web es siempre el mismo, si es siempre igual, es estático eso termina muriendo. Es necesario que esté renovándose para que la gente como sabe que va a haber cosas nuevas, entra de vez en cuando para ver si hay alguna novedad y estar al tanto. Pero si siempre es igual, cuando entran una vez, dos veces, tres veces, ven que nada cambió, ya no siguen entrando porque dan por sentado que no habrá nada nuevo, que ya lo vieron y que no tienen nada de lo que estar pendiente. Así que las funciones también, las funcionalidades que ofreces también tienes que estar actualizadas. Y por último el contenido. Y recuerda, primero la funcionabilidad y luego el contenido. Igual que te dije que el sitio web primero tiene que ser feo y luego bonito. Primero eficaz. Feo pero eficaz y luego bonito. Es lo mismo con las actualizaciones. Es importante que primero el sitio funcione bien lo que tú hayas hecho, que sea eficaz. Y después ya hay que hacerlo bonito. A la gente le gustan las cosas bonitas, pero prefieren que funcionen. Si es un sitio muy bonito, que hace todo, pero cuando tú quieres hacer algo, ya se estropea o no funciona, o da errores. Es muy bonito, pero ya la gente se enfadó. Entonces primero tiene que funcionar y luego ya la estética. ¿Ok? Pues visto esto, esto es lo que tienes que hacer constantemente. Dar soporte para los problemas, optimización y actualizar tanto el diseño, las funcionalidades, como el contenido. Cuando esto lo haces de manera constante, entonces el sitio web se mantiene siempre al día, con las últimas tendencias, de acorde a lo que requiere la clientela de ti y de acorde a la nueva clientela que puede estar generando el cliente. Pues con esto y así terminamos toda la fase del diseño web paso a paso. Si quieres saber cómo desarrollar una página web desde cero, estate muy al tanto del curso de desarrollo web que hay también en este canal, tanto de HTML, como CSS, como Responsive Design, que puede ser paralelamente. Así que estate muy al tanto de esos cursos y puedes suscribirte al canal para no perdertelos. Te mando un saludo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!